Y vamos ahora a enlazarnos con nuestro compañero, ahora sí, Rubén Mendoza, para que nos informe Gracias, para que nos informe de lo ocurrido en Sonora. Muy buenos días Rubén, cuéntanos cuáles son los números que tú tienes a esta hora de la mañana. Buenos días Lucy y Roberto, qué gusto saludarlos. Bueno pues, fue finalmente alrededor de la una y diez de la mañana, hora local, tres de la mañana con diez minutos, hora de la Ciudad de México, cuando las autoridades electorales en sesión permanente salieron y informaron ya los primeros resultados, el famoso conteo rápido que pues tiene a Alfonso Durazo de la coalición Juntos Haremos Historia a la cabeza de esta elección para gobernador aquí en el estado, pero es importante decirles que la autoridad electoral dice que estos resultados, este conteo rápido que se está dando aquí en Sonora tiene una confiabilidad del 95 por ciento y que la participación de la ciudadanía del electorado fue de entre el 40 y el 43 por ciento, lo cual pues obviamente habla de que efectivamente los sonorenses salieron a las urnas, a diferencia de lo que pasó hace cinco años, que la verdad la participación ciudadana fue por debajo de la media nacional, este año no fue así, hubo mayor participación. Pero les decía yo, justamente de estos resultados, de este conteo rápido que se está dando por parte de las autoridades electorales y que tiene a Alfonso Durazo, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, lo tiene a él en unos resultados entre el 48.5 por ciento y el 52.4 por ciento. En segundo lugar se encuentra Ernesto Gándara, que es el candidato de Vapor Sonora, el otro candidato que va más cercano a él y que tiene un porcentaje en este conteo rápido de entre el 33.2 y el 37 por ciento. En tercer lugar está Manuel Scott de Movimiento Ciudadano, que tiene un porcentaje entre el 4.1 y el 5 por ciento. Esos son los candidatos, los tres principales candidatos que están, digamos, en los tres primeros lugares de este conteo rápido que se tiene aquí en Sonora. Los hay pendientes. Gracias Rubén por la información, seguimos pendientes, por supuesto, del avance del PREP. Gracias. Gracias.